Se corre Gio Simeone, llega al área Gio por arriba de Rey ¡Gol! Se viene Castellón, había recibido a Ller y va Castellón, busca el segundo, el centro, atrás, atención, ahí está ¡Gol! La pelota vino por el medio, atención que la mete Ceballo para Fernández, Juan Fernández por atrás, el cabezazo ¡Gol! ¡Gol!